Oigan, yo no sé qué me pasa, pero yo creo que es el estrés y es estar abrupada con muchas cosas. Para hacer un recap rápido, estuve en Estados Unidos, regresé aquí súper rápido, me fui a Viña del Mar, que estuvo increíble, la pasamos súper bien, vimos a Alejandro Sanz. Pero en todo este interín se me olvidó incluir en el video anterior algunas partes súper importantes, donde tenía que contarles algo que me había pasado en un camión. También mostrarles algunas otras cosas que creo que son importantes, como recetas. En fin, entonces, este vlog que van a ver va a ser un poco desordenado, va a ser como la segunda parte, pero espero que lo disfruten. Y bueno, vamos de una vez con eso, ¿no? Me he puesto bikini por si acaso, sinceramente no quiero arreglarme, esto aquí va a ser la mejor opción. Quiero estar cómoda, ¿saben? Siento que esto va a ser el trabajo. Cuando estoy usando un outfit casual y tengo un tan top como este de aquí que es transparente, no sé por qué me gusta que se note el brasier. Me pongo uno negro para que haya como un contraste, es como tener una doble capa. Quiero ser más organizada para no tener todas mis cosas tiradas en mi cartera o en mi tote bag, así que tengo por aquí algunas cosas de maquillaje para retocarme, como chapstick con color que estoy usando en este momento. Tengo un delineador por si acaso, concealer y también tengo protector solar en polvo. Estoy usando este de aquí que este es super good. Así que tengo esto de aquí, esto, ya ves, creo que con eso estamos completos. Y para el look me puse una pincha blanca, un suéter amarradito que probablemente voy a usar encima porque me voy a morir de frío. Me voy a poner estas zapatillas que combinan perfecto, son unas New Balance. Me han preguntado mucho por esto, es el modelo 530. Trato de cuidarlas para que no se dejasen, pero es inevitable. Sigo haciendo tiempo para que abra ese bendito local de teléfono, así que me imagino que voy a ir y esperar a que abran porque necesito tener señal. No puedo estar en la calle sin teléfono. Acabo de regresar de la pala, de la pala, de la playa. Fue una tarde o un break que me di de una hora y media bastante interesante porque pasaron muchas cosas que no había visto antes, como la bandera morada o el niño con detector de metal. No sé, fue muy extraño, pero al mismo tiempo entretenido. Tengo más cosas que hacer, tengo que empacar, tengo que terminar algunas cosas muy, muy, muy importantes de mi curso. No lo había estado trabajando tanto como me hubiera gustado, porque estaba enfocada en otras cosas, como la renovación o el canal de YouTube, así que tengo que enfocarme en eso. Pero antes quiero comer. Cuando renové la cocina y empecé a comprar algunas cosas, quise comprar este mueble que se mueve para poder hacer videos de cocina para ustedes. ¿Ven? Lo he pensado en todo. Así que me voy a hacer una receta con las pocas cosas que hay en el refrigerador, porque como les digo, quiero vaciar todo porque ya me voy. La creatividad de hoy, uh, 10, porque estoy sacándole el cubo a todo lo que hay en mi cocina. Mientras dejo que los huevos se enfríen, voy a mostrarles qué voy a echar. Tengo mayonesa casera. Después de hacer mayonesa casera, ya no puedo comer otra mayonesa, todas me saben horribles. Tengo cebolla, aguacate, paita, avocado, espinaca, tomate, queso feta, que quiero acabarme de una vez. Tengo mostaza y finalmente algo que los va a sorprender. Este ha sido probablemente el cambio más grande que he hecho en mis 34 años de vida. Piracha. Ustedes saben que odio el picante. No puedo comer comida picante. Me hace daño. Pero hace poco fui a un restaurante a comer pokeballs y comí mayonesa picante, que es algo que no me gusta nunca. Ok, tenemos huevo número uno. No sé si sabían, pero cuando amasan los huevos así, se pelan súper rápido, sin esfuerzo. Me encanta este setup. Es como para empezar a hacer más videos de cocina. Cuéntenme si quieres que haga más videos de recetas de cocina con Katy. Voy a ponerle una cantidad generosa de mayonesa y vamos a batir bien. Qué rico. Les juro que se me está haciendo agua la boca. Un poquitito de mostaza. Esto lo pueden comer en un pan, en una tostada, lo pueden comer con pita chips. Hay tantas cosas que pueden ponerle. Ya depende del hueco de cada uno. Vamos a ponerle la cebolla picadita. Un poquito de ajo. Voy a agregarle los toques finales. Con atún también queda. Yami yami. Ese es el problema de la palta. A mí me gusta fresca, no me gusta congelada. No es la mejor forma de cortar una palta. No me critican por ahí. Les juro que no estoy exagerando. Tenía mucho antojo esto y valía la pena esperar. Vamos a añadirle un poquito de paprika. Se me pasó la mano. Lo quiero comer directamente de acá, solo para no lavar. Espero que me vayan a disculpar eso. La idea es también ser simple. Un snack rápido y saludable. Voy a comer, se imaginan esto con langostinos. Me muero. Vamos a hacer un smoothie para acompañar esa comida de ahí. Esta chica tiene hambre. Lo siguiente que les voy a mostrar es una receta que vi y me dio mucha curiosidad. Porque a mí me encantan los smoothies. Siempre trato de buscar la forma más nutritiva de hacerla. Recientemente vi una receta con poliflor. Y me destruyó el cerebro. Es la segunda receta que voy a hacer ahora. Y ya lo he preguntado, pero quiero que quede súper claro si es que quieren que haga recetas o no. ¿Te tengo que contar algo? Es la primera vez que la voy a usar. Tengo por aquí coliflor. Está congelada. Siguiente ingrediente. Me encantan estas bolsitas que ya vienen preparadas. Sale para dos smoothies aproximadamente. Ok. Leche de almendra. Parece una ensalada rusa. Pero es porque necesita más leche y más agua. Seguro muchos de ustedes saben que soy peruana. Y crecí tomando jugos naturales todos los días. Frescos. Y siempre estuve en contra de congelar las cosas y de comprar fruta congelada. Pero desde que empecé a vivir en el extranjero, me di cuenta que no tenían el lujo de tener fruta fresca. Como en el resto de latinoamerica. Tuve que adaptarme a la fruta congelada hasta que me acostumbré. Y saben que? De alguna forma me gusta porque hace la vida más simple. Fresa era lo que necesitaba. Ya está mucho mejor. Pero decidí al final ponerle un poco de proteína. Ok. What the heck. Me ha salido como un litro y medio de smoothie. Miren. Esto está. Cremosísimo. Dios mío. Listo. Necesito rápidamente armar un look para un evento al que estoy yendo pronto. Y tengo como que la parte principal, pero no sé qué ponerme con eso. Así que en un ratito los voy a llevar a mi cuarto para que me ayuden un poco con el styling. Con sus vibras. Porque sé que no me pueden responder ahorita, pero sé que con sus vibras van a ser que... Tengo un outfit lindo. Ya avancé bastante de lo que quería. Y me acordé de que tengo dos cosas que contarles. La primera es que cuando fui a la playa y había la bandera morada y no sabía qué era. Me acuerdo que en la parte de abajo había visto que... Algo que decía como... Portugués, man of war. Y yo, qué rayos es eso. Será una ola. No sé. No tenía idea. Y ahora hablando con un amigo le conté. Oye, pusieron la bandera púrpura que nunca había visto. Y él me dijo. Bueno, yo tampoco acá en Florian. Jamás he visto ese extraño que haya pasado eso. Y me dijo. Me pregunto si ha sido un portugués man of war. Y yo. Eso es exactamente lo que vi en la pizarra. Guglie y es una medusa. Es un tipo de jellyfish que pica muy, muy duro. Y por eso pusieron eso. Y yo realmente le tengo más miedo a los jellyfish que a los tiburones. Porque cuando nadie con tiburones no me pasó absolutamente nada. Obviamente lo hice con un experto. No, si estaba aterrada. ¿Para qué les voy a mentir? Una vez estaba en Italia y me metí a nadar. Tranquila en la orilla. Ni siquiera era el tamar ni nada así. Me metieron una picada. Dios mío. Hasta ahora tengo una cicatriz en el brazo. Así que me pregunto si es que me picó eso de ahí. Porque como les digo. Hasta ahora tengo una cicatriz. Luego lo otro que quería contarles es algo más serio. Quería contarles era una experiencia que tuve aquí. Y si lo estoy contando es porque fue algo increíble. Increíblemente horrible. Y número dos porque espero que mi experiencia y lo que me puse a meditar en ese momento les sirva a ustedes. Si es que no con wood o con madera. Si es que en algún momento les pasa. Y es que estaba manejando en la carretera. Y aquí la gente va extremadamente rápido chicos. No tienen idea. En fin. Estaba yendo en la carretera. Era un día que había llovido mucho. Gracias a Dios ya no estaba lloviendo. Y yo había esperado que deje de llover. Fue el día que mis papás se fueron. Y manejar desde aquí hasta Miami fue horrible. Porque la lluvia estaba muy fuerte. El viento estaba muy fuerte. Y de regreso. Gracias a Dios no había lluvia. Era de noche. Yo estaba con mis lentes lista para manejar. Y de pronto. El carro que estaba delante mío. Ya estaba yendo más o menos a unos 120 kilómetros por hora. Para que tengan un poco de contexto. De la nada en la carretera. No sé cómo patinó. No sé qué pasó. Pero giró. Mirándome a mí directamente. Y yo estaba que me venía encima del auto. Imagínense a esa velocidad tan rápido. Y para esto mi cuerpo entró como en estado de shock. Y yo veo que el carro se me viene encima. Y luego el carro vuelve a patinar. Entonces de irse. Imagínense que este es el carro. De irse así. Se fue así. Y golpeó contra la pared de concreto. Porque estaba yo en la línea de la izquierda. Todo como les digo pasó en tres segundos. Yo he mirado por mi espejo. Para ver si es que venía un carro. Me ha abierto. Gracias a Dios. Debo tener un ángel guardián. No me pasó nada. Como que me abrí. Y volví a meterme en la línea de emergencia. Porque estaba en shock. Y necesitaba parar. No podía seguir manejando. Y he parado en el carril de emergencia. Y he estado respirando. Estaba súper agitada. Estaba súper tensa. No puedo encontrar los suficientes adjetivos. Para describir cómo me sentía en ese momento. Pero a pesar de todo eso. Que pasó en tres segundos. Decidí bajarme del auto. Y corrí hacia atrás para ayudarlos. Porque dije. Dios mío. Es que no los podía dejar así. Llamé a 911. Y tenía 911 en la línea. Y les decía. Hey. Acaba de haber un accidente. En la 95. Siento que hablaba en círculos. Porque. Entiéndanme. Yo creo que las personas. Que han pasado por algún shock terrible. Se dan cuenta que pierdes los papeles. Y a veces simplemente no funciona. Si te estancas. Entonces yo corría hacia el carro. Que me habrá demorado unos dos minutos. Correr hacia el carro. Y el de 911 me decía. Pero en dónde en la 95 estás. La 95 es una carretera inmensa. Que hay en el este de Estados Unidos. Que va desde Miami hasta Nueva York. Y yo no atinaba a decirle dónde estaba. Yo es que no sé. Y yo abría mapas. Y no me cargaba el teléfono. No me cargaba el internet. Y no podía decirles dónde estaba exactamente. Y en verdad que me empecé a frustrar mucho. Y no podía pensar. No podía hacer nada. Y les decía. Es que no sé. Acabo de salir. Estoy a 20 minutos de Miami. Y les escribí al carro. Y luego les decía. Espera. Los voy a ayudar. Y me puse mi teléfono en el bolsillo. E intentaba abrir la puerta. Y les decía. Chicos. Cálmense. No se preocupen. Porque vi que era una chica. Y tenía alguien más. No sé si era hombre o mujer. No sé si había alguien atrás. Y les decía. Cálmense. Tranquilos. Estoy llamando. A 911. Van a venir por ayuda. Tranquilos. Fue horrible. Porque yo no sé si estaban sin poder hablar. Por el trauma. Por que estaban heridos. Pero de todo corazón. Que estén bien. Para esto. No pude abrir la puerta. Porque los airbags habían crecido tanto. Que ellos estaban atrapados ahí. No. Es que fue horrible. Lamento. Si es que estoy contando algo muy fuerte. Pero. Quiero que esto impacte. Para poder hablar de algo importante después. Y es que. No los pude sacar. Y de nada. Paró un. Auto. ¿Y saben para qué paró? Paró para pedirme. Que mueva mi auto. De la línea de emergencia. Porque. Querían pasar tranquilos. Y yo. Es que. Eres inhumano. Eres tan. Frío. En decirme que mueva. Mi auto. Cuando estoy tratando de llorar. Personas que probablemente están muy heridas. Yo. Realmente no podía creerlo. Y ningún auto paraba a ayudar. Eso fue lo que me dejó más en shock. Espero que alguien haya llamado 911. Creo aún en la humanidad. De que alguien más llamó. Pero. Yo no podía. Procesar. Lo que la persona del otro auto. Me estaba diciendo. Y ahí aproveché. Le dije. Oye. ¿Sabes en qué parte estamos? Era el 95. Y me dijo. Si estamos aquí. Y yo. Bueno. Ya. 911. Estamos aquí. Envían a alguien. En este momento. Cuando me fui. No podía manejar. Estaba así. Temblando. Porque ya me había bajado toda la adrenalina. Y solo podía manejar de frente. No podía pasar al carril derecho. Ni al carril izquierdo. No podía parar. No podía hacer nada. Así que en ese momento. Dije. Siri. Llama a tal persona. A mi hermano. Y apenas. Mi hermano me contestó. Le conté lo que estaba pasando. Y yo como. Quería ponerme a llorar. Porque era como que. La primera vez que hablaba con alguien. Y podía. Botar el shock del que estaba. Porque no solo era el estrés. De no haber podido llorar. Las personas. Que estaban ahí. No saben la impotencia que sentí. De no haberlos podido ayudar. Pero también de pensar. De que. Esa pudo haber sido yo. Y que me salvé por un pelo. De no haberme hecho daño. Y el mensaje que tengo. Es sobre eso. Si por ejemplo. Hoy yo estaba grabando. Desde mi carro. Es porque estaba parada. En una luz roja. Con el carro frenado. Grabando un poquito. El paisaje. O si en algún momento. Hay una toma en el carro. Hay alguien más grabando por mí. Yo no creo que esta persona. Haya estado en el teléfono. Porque se hubiera notado. Al momento que dio la vuelta. Porque vi clarísimo. Y tengo la imagen clarísima. En mi cabeza. Hay que tener. Todos los sentidos. En la carretera. Porque uno nunca sabe. Si es que la persona de adelante. Va a tener un accidente. O si va a venir alguien del costado. Fuera de control. Y te va a golpear. Uno tiene que estar mirando. Hacia donde va. Sobre todo cuando está en una carretera. Yendo tan rápido. Lección número dos. Presten atención por donde van. Y ese fue mi mayor error. Yo sabía que estaba en la 95. Y es una ruta que hago muy seguido. Pero el alivio que hubiera tenido. Y la rapidez con el que 911 hubiera venido a ayudar. Si es que yo supiera. En qué parte de la 95 estaba. Pero desde ahí. Estoy súper pendiente. De qué señales paso. De qué kilómetros paso. De qué salidas paso. Porque quiero asegurarme. De que si en algún momento. Necesito dar direcciones. Necesito ayuda. O necesito ayudar a alguien más. Voy a saber exactamente dónde estoy. Número tres. Chicos. Si ven un accidente. Repórtenlo. Si ven a alguien que necesita ayuda. Repórtenlo. Y si de alguna forma. Pueden parar a auxiliar. Sin poner la vida de ustedes. En peligro. Háganlo. Yo en este caso. Vi la línea de emergencia. Y lo hice. Y de verdad me dio mucha lástima. Que más personas no pararán a ayudar. Espero de todo corazón. Que ellos al escucharme. Que estaba llamando 911. Que estaba tratando de ayudar. Les haya dado un poquito más de fuerza. Para resistir. Espero que no hayan estado heridos. De verdad. Con todo mi corazón. Espero que estén bien. Y si. Estas son las lecciones. Que me puse a reflexionar. Una vez que me pasó el shock. Y quería compartirlos con ustedes. Solo porque es un story time. Lo que hicimos. Que creo que tiene un mensaje. Que es importante para todos nosotros. Así que no quería dejar que pase mucho tiempo. Porque ha pasado hace unos días. Y dejar pasar la oportunidad en sí. De contarles esto. Para darles algunos tips. Para este tipo de situaciones. Tratemos de estar lo más enfocados posible. En lo que estamos haciendo. Que es manejando. Porque podemos poner nuestra vida en peligro. Y también la de otras personas. Necesito botar energías. Así que es momento de probarnos outfits. Para este evento al que voy a ir. Y realmente no sé qué me voy a poner. Así que tengo que resolver esto ya mismo. Este es parte del look que estoy pensando ponerme. No sé si tengo que hacer un look o dos looks. Pero hay uno principal que es este. Y es un conjunto de garota. Que es una marca que hay aquí. Que me encanta. Es espectacular. Es increíble. No tiene idea lo cómodo que es. Y es demasiado asentado. Y para zapatos estaba pensando ponerme unos botines. Así que vamos a probarnos esto. Ok. Esto se ve bien. Me encanta. Creo que le tengo que subir un poquitito la basta. Ya después me encargo de solucionar eso. Creo que se ve súper bien. Ahora voy a buscar accesorios. Definitivamente voy a llevar el cabello. No sé si todo amarrado. O una media cola alta. Como esta de aquí. Creo que un collar no va para esto. Porque creo que esto de aquí es. Voy a optar por el tejerandes. Tengo estas argollas. Luego la opción número dos. Son estos aretes como de estrellita. Que creo que se van a ver chéveres. Porque como es un festival de música. Voy a llevar todos. Y ver en el momento cuál me pongo. O si hay algún cambio de último minuto. Increíble como los accesorios hacen que un outfit luce a todo. Me gusta. Me gusta. Buenos días. Ayer les mostré muy rápido qué es lo que me iba a poner. Pensé que tenía que llevar dos looks. Pero realmente solo tenía que llevar uno. Así que ya estoy con la parte más importante del empaque listo. Porque era el único evento para el que estoy yendo. Y luego el resto de los días puedo usar lo que quiera. Así que hoy tengo que encargarme de empacar. Y de dejar todo ordenado en la casa. Limpio. Nada en el refrigerador que pueda echarse a perder. Y luego ir a Miami. ¿Sí? Ok. Voy a bañarme y regreso en un segundito. Para cambiarme y terminar de empacar. Bye. Una de las cosas que también hago para poder asegurarme de llevar lo correcto es usar todo en versión pequeña. Por ejemplo, tengo crema hidratante en versión pequeña. Usé la grande que es de L'Oreal Paris que es la que estoy usando en el momento. Pero al momento de usar esa, apenas terminé, saqué esta aquí para no olvidarme. Tengo protector celular. Y así voy haciendo mi paso a paso para listarme. Y voy dejando todo en versión pequeña o en versión normal. Si es que la voy a llevar en el counter. Y así empacarla y no olvidarme de nada. En estas puertitas aquí tengo varios productos que son pequeñitos. O productos que son sin abrir. Entonces, estas cosas aquí son perfectas para viajar. Porque no ocupan nada de espacio. El verdadero estrés ya comenzó. Y no pensé que empacar iba a ser tan difícil. Y es porque tengo una cena hoy en la noche en Miami. Y luego en la mañana tengo el vuelo. Y después tengo un par de eventos. Y luego tengo que ir a Lima. Pero todos los lugares tienen clima distinto. Entonces, eso es lo que me está frustrando un poco. Pero, por aquí ya tengo ordenado todo lo que voy a llevar. Lo que sí me anivió es que todos mis cosméticos y skin care entro aquí. Impresionantemente. Más como algunos brillitos que me voy a poner en el otro evento. Tengo accesorios. Tengo fashion tape que nunca falta para viajes. Y body tape para meter a sacar todo lo necesario. No sé quién más odia empacar tanto como yo. Y desempacar también. Falta poner mi producto de cabello que voy a usar ahora. Creo que lo estamos haciendo bien. Tengo fe. Tengo fe que vayamos a viajar ligeros. En teoría, ligeros. Ya terminé de empacar todo. Y he encontrado un espacio perfecto para poner la cámara. Que no necesita trípode. Porque el trípode ya está en otro lado. Y es momento de peinarme. Voy a coger... Es literalmente un poquitito. No es mucho. Es casi nada. Me lo voy a poner en las palmas. Y me lo voy a pasar por el cabello. Realmente me da miedo usar demasiado. Porque no tienen idea lo poderoso que es. Estos cepillitos aquí son. Son increíbles para peinar. Sobre todo para hacer este tipo de peinados. Que son pegaditos. Te lo dejan a la perfección. Miren eso. Y les juro que no se mueve con nada. Ni siquiera con agua creo. Y ahora voy a coger un poquito más. Solo para hacerme los baby hairs. Ya estamos. Ahora estoy terminado. Y voy a terminar de hacer un par de cositas más aquí. Antes de partir a Miami. Antes de seguirme. Solo quiero colgar una última cosa. Me llegó un cuadro para enmarcar una foto que voy a poner encima de la caja de luz. Para que no se vea puesta. Entonces voy a sacar esto rápido. Y voy a ponerlo a ver qué tal queda. Y saben qué. Me acaba de llegar otro paquete con las cortinas. Por fin. Así que. Voy a intentar colgarlas. No sé si. Si lo logre. Creo que lo logre. Hoy fue el primer día que dije. Ok. Vamos a retomar este vlog de diarios viviendo sola. Solo que ahora no estoy sola. Estoy con mi familia. Solo que en este momento sí estoy sola. Tengo que ir a repararme esta uña que se me rompió salvajemente. No sé qué pasó. Estoy agradecida de que no se me haya roto más abajo. Pero sí estoy triste de que esté cortita. Porque demora en crecer. Demora. Pero bueno. Vamos a arreglarla. Y de ahí sinceramente no sé qué voy a hacer aparte de trabajar y estar en mi computadora. Como lo estoy haciendo en este momento. Pero definitivamente voy a tenerlos conmigo aquí al ladito. Para poder grabar todo lo que se venga de interesante en este día aquí. Me escapé unos minutitos. Así súper súper rápido. Me cambié de top para ir a retocarme la uña. Y ya está. Estoy aprovechando para comer un snack. Últimamente he estado comiendo esto casi todos los días. Que es huevo duro, palta, tomate y queso. Y la verdad es que me encanta. Siento que me da energía y no me hace sentir hinchada. Y bueno. Voy a hacer eso mientras hago un poco de organización para mi semana. Tengo que organizarme mucho. Porque sobre todo mañana va a ser un día súper pesado. Y estoy con atajo de ir al cine más tarde. Y no sé si ir sola. Porque a veces cuando vas sola es... No sé. Es distinto. Y es algo que nunca he hecho. Así que creo que es una buena idea para mi vlog de viviendo sola. Han pasado un par de horitas. Y sigo en la computadora. Solo quería darles un update. Nada crucial y divertido ha pasado. Pero voy a ir al cine más tarde. Eso es lo único que he decidido. Y voy a seguir trabajando en esto lo más que pueda. Desarrollar eso de la mejor forma posible. Y eso es mi curso. Mi curso Camera Ready. Seguro muchos de ustedes ya lo conocen. Es un curso de fotografía y empoderamiento al frente de una cámara. Ha tenido mucha acogida a las personas que lo han hecho. Les ha encantado. Y lo que quiero hacer es empezar a crear más contenido para el curso. Entonces estoy haciendo un poco de brainstorming. Tratando de inspirarme. Viendo diferentes tipos de arte y de fotógrafos. Para ver qué cositas nuevas voy a hacer. Entonces sí estoy 100% enfocada en eso ahora. Ok, voy a terminar esto. Y nos vemos en el cine. Ya estoy lista para hacerme el maquillaje. Hice mi lista de las cosas que quiero hacer mientras estoy en Nima. Lo primero es obviamente trabajar en el curso. Lo segundo que me emociona bastante es clases de decoración. Qué mejor que meterme a clases con la reina de los pasteles y de la repostería aquí en Perú. Con Rosalind de Dulcefina. Que seguro hayan visto en varios de mis videos. Voy a ir a visitarla y a empezar a tomar algunas clases con ella. Entonces solo un poquito para darme más definición. Otra de las cosas que tenía apuntadas era aprovechar para hacerme todas las visitas. Los doctores que tengo que hacer porque cuando estás en tu país no tienes a los doctores que siempre te ven. Y en verdad yo estoy acostumbrada a ir al doctor aquí en Perú. Entonces cada vez que vengo siempre trato de hacerme todos mis análisis, mis chequeos. Otra cosa que quiero hacer es viajar dentro de Perú. Porque siento que sí conozco algunas ciudades pero he sido repetitiva en algunas veces porque me encantan. Quiero intentar o probar ir a un lugar distinto. Sin embargo siento que tengo que añadir más cosas realistas. No solo que he tratado de ser realista y no poner al final mil cosas que me voy a terminar haciendo. ¿Aló? Mi mamá acá llamaron y diciéndome que está regresando temprano. ¿Y saben qué? Creo que la voy a invitar al cine porque esto es algo que mi mamá y yo hacemos seguido. Mi papá no viene porque se queda dormido. Sería lindo. Esa es una de las cosas que también siempre hago cuando vengo. Es tratar de pasar tiempo con mi familia. Y siento que lo último que voy a hacer solo para que la cara no brille tanto es ponerme un poquito de polvos. Y lo que he estado haciendo no es hacer el baking o ponerme con una esponja polvos en todos lados. Simplemente lo estoy haciendo localizado que siento que me funciona mucho mejor. Y así no te pones polvo en todo el rostro. Mi mamá ya llegó pero quería mostrarles cómo queda el delineado. Terminar de arreglarme, peinarme, cambiarme. Les voy a mostrar mi top final y nos vemos al cine. Sigo con el mismo top que usé hoy. Puse unos pantalones ligeritos con unas plataformas y una chaqueta de jean. Porque hace calor pero estoy segura que en el cine va a hacer frío. Ese es mi look improvisado para hoy porque no tengo más ropa aquí. Yo voy a llorar sangre porque yo soy la que iba a pagar. Hemos encontrado este florero y mi mamá me lo quiere regalar para mi casa. Y como sea, quiere que saque cualquier cosa de la decoración de mi casa para que ponga ese. Es hermoso. Es hermoso, ¿no? Acabamos de comprar los tickets y solo habían dos asientos atrás porque todo era adelante, vacío. Pero separadas por una persona que se sentó al medio. Por una persona que decidió dejar un asiento libre y luego era el medio y otro asiento libre. Entonces nos vamos a sentar al lado de esa persona esperando que diga ¡Ay, se conocen! Están hablando encima mío. Les voy a ceder mi espacio. Vamos a ver. Acabo de volver a casa del cine y de comprar un florero hermoso. Bueno, acá les voy a dejar una foto por si no lo vieron bien en el video. Y ya me muero por ponerlo en mi casa. Solo que me da nervios pensar cómo me lo voy a llevar en el avión. Pero bueno, llegué y me puse a pensar mucho en la película Perfect Days. Recomiendo demasiado que la vean. Tal vez no es el tipo de película que todo el mundo entienda y amé. Sinceramente, a mí me ha parecido demasiado profunda. Es muy bonita, pero al mismo tiempo muy profunda, muy introspectiva. No les quiero contar mucho, pero el actor Koji Yakuza, que es un actorazo, se lució. De verdad que, wow, hizo un trabajo fantástico en esta película. No tiene muchas líneas, pero es que no sé, no quiero contar mucho de la película. Pero el mensaje principal de vivir simple, de apreciar los momentos pequeños y de no hacer todo lo que hacemos hoy en día. Porque uno básicamente trata de escapar de las redes sociales o trata de escapar del caos. Tal vez los problemas en relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este personaje muestra que la belleza de la vida está en la simpleza. Podría hablar sobre este tema por horas, pero no quiero spoilearles la película. Así que si quieren ir a verla, es muy linda. Tomen notas. Porque a mí me ha hecho pensar mucho. En serio. Bueno, creo que fue una película excelente para ver antes de irme a dormir. Ya son las 10 y 50 de la noche. Así que definitivamente tengo que irme a dormir porque mañana estoy planeando ir al gimnasio temprano. Siento mucha paz después de ver esa película. Así que ha sido una forma excelente de terminar este vlog. Es más, la película habla mucho de la soledad. Es que fue hermosa. Así que creo que va perfecto con este video. Perfect Days. Vayan a verla. Está en el cine. Bueno, yo me voy a dormir. Espero que hayan disfrutado este vlog. Y con suerte voy a seguir grabando más cosas para ustedes. Pero bueno, voy a ponerme a escribir antes de irme a dormir. Y luego me voy a ir a dormir porque necesito como que vaciar lo que hay en la mente. Muchas gracias por ver este vlog. Y ya nos vemos la próxima vez. Bye. Bye. Bye.